Yeah, Larry Mapa, lengua posado, de mi casa a la calle, mixtape, mi talento graba solo, Rocky Mama, my bro, yeah, Saratu, Michi, González, Blaka, AFA, Let's get it, okay. Gangsters, rastas, esto lo hay y eso hay que afrontar, la vida de la calle no es de broma, y si negro te respiras pueden aplastarte, gangsters, rastas, de todo hay y eso hay que afrontar, en la calle no hay normas y en sí frecuentan las peleas donde gana la ley del más fuerte. Vaya es como lo veo, siéndome sincero, siento que me voy pa'lante y así mismo retrocedo, tengo un corazón humilde pero me faltan los ceros, de hecho salí a la calle pa' poder conseguirlos, veo que lo tomé en serio y me olvidé volver a casa, poco a poco me convierto y temo volver a casa, sé que debo estar ahí, porque me quiere ahí, estoy hablando de mi madre, la que quiere que sea feliz. En su imaginación, tiene un semáforo en rojo, mantiene su cerebro atascado y le tiene estancado, aquel muchacho monanguillo, ahora es callejero, ya no pone bocadillo, ahora solo pone pistillo. Grande cabeza con mentalidad de nana, quiere progresar y se mata con marihuana, se siente ir hermano con pensamientos de la guantería, Jehová guíala es el camino de la pureza. Él es preso de la calle, preso de su mente, quiere volver a casa, pero el diablo lo confunde, el diablo lo confunde, controla su mente, el niño está en la calle, ahora ya no va a clase, hermano, yeah, no vale la pena rular por la city sin tener nadie a la cabeza, vuelve a la escuela, mamá te necesita, alright, what's up? Gangsters, rastas, en todo hay, eso hay que afrontar, la vida de la calle no es de broma, y si negro te respiras pueden aplastarte, gangsters, rastas, en todo hay, eso hay que afrontar, en la calle no hay normas, y en sí frecuentan las peleas donde gana la ley del más fuerte. Siempre gana la ley del más fuerte, son los haters los que no quieren verte, la vida es una, no existe la suerte, vive la vida con tus objetivos apartando la muerte, vamos directo a este hueco, soy humano negrata, por eso peco, no me guardo tu mal, men, por el pecho, no somos iguales, puedes encontrarme, men, en el techo. Tengo aquí a Charlie Brown, men, grabándome, los negros quieren venir alabándome, los haters quieren venir ensuciándome, tengo a Beto Juez, men, hey, bye, bye. Yeah, nunca me quedo corto, voy caminando en las calles con un pantalón roto, oh, botón a coraje, oh, paso con el coche y no pago el peaje, oh, leo Messi, men, el marcaje, oh, mira como pongo los encajes, oh, tengo la chaqueta con el traje, oh, negro, mira lo que traje. Yo, estoy improvisando, estoy con Charlie Brown, men, él es el comando, oh, no, estoy intacto, oh, fuera que te full. Gamecast, rastas, de todo hay, eso hay que afrontar, la vida de la calle no es de broma, y si negro te despidas pueden aplastarte. Gamecast, rastas, de todo hay, eso hay que afrontar, en la calle no hay normas, y en sí frecuentan las peleas donde gana la ley del más fuerte. Gamecast. 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 Gracias por ver el video.